Dale, dice para darle muñequito. ¡Uy, el jocero! Dice que va para abajo y se fue. ¡No, no, eso es lo bueno! ¡Seguro! ¡Ah, el próximo! ¿Quién es? ¡Me he mostrado la torquera en esos para que se van por ahí! ¡Ah, era a mí que me he tocado! ¡A seguir! ¡Tiene el cordón, cordón, grabé, carajo! ¡A ver, a 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 ver.